Buen día Nación, Carla, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis? Buenos días, así es. La octava jornada que hoy se está realizando, que comenzó cerca de las 10 de la mañana, unos minutitos antes en realidad, y el que continúa declarando es el doctor Laborde, este secretario de la Fiscalía, que comenzó a declarar en el día de ayer y se hizo muy extenso, ayer declaró durante más de dos horas, hizo un análisis pormenarizado de los videos que se obtuvieron en todo el contexto de esta causa, tanto los que se lograron rescatar de los celulares de los imputados desde adentro del boliche cuando los estaban saliendo, que allí ya Lucas Pertossi había comenzado a filmar como cámaras del boliche, cámaras de otros testigos, gente que estaba también allí en el boliche esa noche y que pudo obtener algunas imágenes desde arriba hacia la pista en donde se estaban ya peleando, después cuando lo sacan, las imágenes de afuera, se hizo todo el armado de este rompecabezas para tratar de contar la película completa, ver cómo comenzaron los hechos, quién tuvo qué rol en cada uno de estos momentos, porque se obtienen imágenes de los diferentes acusados, de los diferentes imputados, en diferentes situaciones, en diferentes lugares, diferentes momentos, porque se hizo todo el trayecto, como te decía recién Luis, desde el principio, hasta que ya están comiendo en la Casa de Comidas Rápidas. Eso es parte de lo que se está viendo también ahora. ¿Y qué es lo que se está analizando también acá? El tema de los audios, de las conversaciones que había en los teléfonos. No sé, 445, uno de los imputados escribe desde su teléfono al chat grupal que tenían ellos, justamente, amigo, estoy cerca de donde está el pibe, y están todos ahí a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia, caducó, ya sabían que había fallecido. La respuesta de otro de estos integrantes del grupo fue, de esto no se habla, de esto queda acá, de esto no se habla más. Y después, al final de esos audios, uno dice, nos sacaron, nos golpearon, nos sacaron a las trompadas, pero igual ganamos. Bueno, todo esto se va a analizar en el primer testimonio del día de hoy, Luis. Pero hace unos minutitos nada más, hablábamos con el fiscal antes de que empezara la audiencia del día de hoy, y esto nos decía, si les parece, lo compartimos. Ahora va a continuar el doctor Laborde, que ayer hizo el análisis de los videos, hoy va a continuar con el análisis de los teléfonos celulares. Con posterioridad declaran peritos que levantaron distintas huellas y evidencias, y a continuación declara el aperito que hizo el espocométrico en la causa. Esa va a ser los testigos de la jornada de hoy. Doctor, entre los audios que se van a escuchar tienen que ver con esta famosa palabra, caducó. Vamos a escuchar el audio en el debate y lo va a explicar el testigo. ¿El celular de Fernando se analizó en algún momento si él había comunicado con alguien lo que había pasado dentro del boliche? Está dentro de los celulares también analizados. Bueno, ahí lo escuchábamos. Ahí a Juan Manuel Dávila, el fiscal, cuando ingresaba en el día de hoy. Es bastante escueto en sus declaraciones, pero siempre muy gentil para pararse y hablar con nosotros. Nos da las explicaciones que puede. Responde lo que puede, pero siempre es cauto en este sentido. Quiere expresarse después, en todo caso, una vez que ya pasaron, que se escucharon los testimonios que están citados para el día de hoy. Hoy, Luis, espera una jornada en la lista. Hay por lo menos 13 testigos. Pero ayer ya había adelantado Fernando Burlando al final de la jornada que iba a ser corta, que habían desistido de varios de estos testigos porque terminan siendo redundantes, que terminan aportando más datos que ya están en la causa. No redundantes en cuanto a descalificarlos, sino que no sean repetitivos. Total. Gracias, Carla. Vamos a seguir, por supuesto, desde Dolores. Cuando vos tengas información, hay mucho para contarte. Lo hemos convocado al doctor Hugo López Carribero, que es un especialista en Derecho Penal. Gracias, dos, por estar con nosotros. Hola, buen día, Luis, y a todo el equipo. Gracias por la convocatoria. Pequeña primera pregunta, antes de pedirle a Gustavo que me haga un resumen de dónde estamos con la rendición de prueba que se está haciendo. Recién Carla decía, se trata de delimitar el grado de autoría, participación. ¿Se puede, en un hecho como el de Fernando, saber quién fue, pregunto torpemente, si hay un homicida, si hay cómplices o partícipes necesarios? ¿O vos crees que con este nivel de golpizas es imposible? Se puede hacer, se puede hacer. Eso no garantiza que no todos estén en la misma situación, ¿no? Puede ser que todos estén en la misma situación, que es el desafío que tienen las acusaciones. Pero es posible, es posible establecer. Vamos a poder... Hay la posibilidad que encontremos al que golpeó de tal forma que le provocó. Lo veo a Gustavo que dice que no y el doctor Carribero dice que sí. Porque esa circunstancia está prevista en el código. Precisamente, el código penal establece una diferencia sustancial entre autores, cómplices, partícipes primarios y partícipes secundarios. Quiero decir que existe la posibilidad, no la certeza. Claro, obvio, obvio. Esto es una ciencia no exacta. Con el respeto del caso. ¿Por qué decías que no, Gustavo? ¿Qué estás viendo vos en el juicio? Discrepo con lo que de Cabo Garrabo, con lo que marca el doctor. Él habla desde su punto de vista y su conocimiento amplio del derecho. Pero acá va a ser difícil que se... Aparte, no lo dije, no es algo que dijera, que digo yo, lo dijeron el forense, ayer declaró el doctor Diego Duarte y no se puede determinar efectivamente cuál de aquellas patadas que le pegaron en esa andanada de golpes a Fernando Valzosa es la que le provoca la muerte. Acá hubo varias personas, varios de los acusados que pegaron. Después, el tema de uno que pueda decir, mirá, yo estuve ahí pero no pegué. Ah, bueno, estuviste ahí, pero con tu presencia diste superioridad numérica aumentando de los agresores, aumentando el estado de indefensión de la víctima. Y cuando estamos hablando de un homicidio doblemente agravado como la calificación que se da acá por el concurso de dos o más personas y el doctor podrá corregir cuando le diga esto. y además la cuestión de la alegocía que se da por el estado de indefensión de la víctima, la pena, usted corríjame doctor, le repito, no es divisible. O sea, ahí vamos por partes. Yo no hago una corrección sino una precisión. Si me permite. Dijiste la posibilidad. La posibilidad. La posibilidad. Primero es eso. Y segundo que, claro, como bien dice, señala Gustavo, todos habrían prestado una colaboración. La problemática es saber si esa colaboración que prestaron algunos de ellos fue indispensable para cometer el hecho. Claro. Si fue indispensable para cometer el hecho, llevan la misma pena. La pena en este caso de prisión perpetua. Ahora, si la colaboración que prestaron que de hecho está está allí probada no fue indispensable y el hecho se hubiese producido igual, la situación procesal es muy diferente. Van a ser condenados pero como partícipes secundarios. Ahora, te hago una pregunta. Suponete que se quebrasen porque uno ve estas imágenes que vimos ayer por primera vez de los ocho. Yo digo, Gustavo usó la palabra coacheado, ¿no? Yo digo, está como finamente precisado les han indicado qué rostro de nada poner. Suponete que uno se quiebra y cuenta cómo fue la mecánica. Van a haber intereses contrapuestos ahí. Bueno, ahí vendrá. ¿Qué valor se le puede asignar al quiebre y que uno diga X fue el que planeó esto, A fue el que decidió pegar y fue el que más pegó a pesar de que nosotros queríamos que parase? Bueno, jurídicamente, Luis, la declaración indagatoria de los imputados no es un elemento de prueba. Es un elemento de defensa. Claro, se defiende. Ahora, es posible que el imputado quiera corroborar todo lo que está diciendo. Por ejemplo, por ejemplo, declara y dice, bueno, yo quiero hacer una inspección ocular de la puerta de la heladería donde se produjeron los hechos para que ustedes, los jueces, vean que lo que estoy diciendo yo es verdad. ¿No es cierto? Es decir, lo que se llama evacuar las citas. Ahora, eso, insisto y subrayo, no es un elemento de prueba. La declaración indagatoria es un acto de defensa. Claro. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. En el caso, durante la semana pasada, los primeros días había dos o tres acusados que no los habían indicado. Después, Gustavo nos contó que hubo al final, el viernes, los terminaron indicando a los ocho. O sea, los terminaron reconociendo a los ocho. Eso hace también que se sostenga la teoría de que participaron todos juntos o aunque fueron reconocidos pueden ser partícipes secundarios, como lo que dijiste. Claramente, claramente. Me inclino por la segunda hipótesis que usted plantea. Que hayan sido reconocidos, no quiere decir que hayan sido delimitados el rol de cada uno. Bueno, fueron reconocidos porque estaban en el escenario de los hechos. Perfecto. Ahora, viene la otra pregunta, investigativa o juzgadora. ¿Qué hacían? ¿Qué rol desempeñaban? ¿Cuál fue la actividad que tuvieron? ¿Cuánto colaboraron con los que estaban golpeando? Y de ahí nace esta circunstancia de ser partícipes primarios o secundarios. Insisto, subrayo, Luis, en este punto en particular, vos lo dijiste recién, son posibilidades, no son certezas, ¿no? Ahora, hago, perdón, Juan Pí, pero bancame la metáfora. ¿Podría, en el caso del quiebre, que empezara la discusión vos hiciste o yo hice, alegar a alguno de ellos una suerte de obediencia debida por el ascendente que tenía un supuesto líder de ese grupo? Podría alegarlo, no podría funcionar en este caso, pero podría, podría alegarlo. Y en ese caso en particular, sé que no solamente habría un quiebre en la armonía de todos, sino un quiebre en la defensa técnica, porque ese abogado, el doctor Tomei, a quien yo conozco y respeto de hace muchos años, no podría seguir defendiendo a todos como lo está haciendo ahora, porque habría intereses contrapuestos entre uno y otros. Supongamos que uno de ellos dice, yo estaba ahí, pero no pegué. Sí. Acá hay intereses contrapuestos. Entonces se levanta en medio de la audiencia, la jueza, presidenta del tribunal, no le puede decir, bueno, dígame cuáles son esos intereses que se están afectando, porque estaría declarando en su contra. Entonces, pide un nuevo defensor. Acá se puede suspender el juicio teniendo en cuenta que se sumaría un nuevo defensor que debe interiorizarse del contenido del expediente. Yo creo que se tiene que nulificar el juicio. ¿Cómo nulificar, doctor? Sí, se tiene que nulificar porque un nuevo... Si tuvo la oportunidad, este señor tuvo la oportunidad de hablar antes, perdón. Pero voy a eso, voy a eso. Tuvo la oportunidad, pero no tuvo la obligación. Y el nuevo defensor que va a venir va a decir, miren, yo las declaraciones testimoniales que pasaron la semana pasada no las escuché. Está bien, eso está claro. No tuve la posibilidad de controlar, no tuve la posibilidad de preguntar. Pero de ahí a declararlo nulo. Sí, sí, es una posibilidad, claramente. Pero, doctor, se puede suspender y darle 20 días de tiempo para que el nuevo defensor repase el expediente. El nuevo defensor si acepta el caso en esas condiciones, está mal. Está mal. Pero ha pasado, ha pasado. Pero de ahí a declararse nulo el juicio. No, no existe. Yo creo que sí, tendría que empezar de vuelta, pero por supuesto que sí. Pero ha pasado mil veces que en el medio del proceso asume otro defensor y le dan un plazo bastante exiguo, por cierto. No hay un juicio justo, Luis, no hay un juicio justo, porque el nuevo defensor va a decir, bueno, que vengan a declarar los testigos que vinieron cuando yo no estaba. Pero no es un principio de sentido jurídico. No, claramente, es lo que corresponde a ser Luis. La nulidad se plantea con el anterior defensor, no con el nuevo. No es la aparición de una... Pero si no sería eterno el juicio, cambiaría de adobado a otro mundo. Porque las nulidades van para adelante, no van para atrás. Claro, precisamente. Justamente por eso, en adelante, yo no puedo haber controlado cosas que yo no estuve. Pero hubo un control jurídico de un defensor de parte legalmente constituido. Pero ¿cómo va a alegar un nuevo defensor que no tuvo la oportunidad... En base a los testimonios que están en el expediente? Pero no tuve la oportunidad de preguntar. Pero Doc, te hago una pregunta. Suponete que a mí me acusan de robo. Te nombro abogado. Yo quiero dilatarla. Te echo y nombro a otro. Declaramos lo nulo. Viene el segundo. Empezamos el juicio. No, pero vos estás hablando de singularidad. Vos estás hablando, Luis, de una sola persona imputada. Caso 8. No, pero el principio es el mismo. Si el cambio de un defensor abriese la posibilidad de la nulidad, cosa que no es cierta. Sí es cierta. No, no. Todos los defensores cambiarían todo el tiempo como estrategia profesional. Pero no todo el mundo porque acá estamos hablando de la nulidad por intereses contrapuestos, no por otra cosa. No lo comparto. Perdón, no es un capricho unilateral de un solo imputado. Son 8. Pero ese, perdón, Luis. Y además otra cosa, perdón, ¿quién determina qué abogado se va y qué abogado se queda? El cliente. ¿Cómo? El imputado. El imputado. Y si los dos quieren quedarse con el mismo... No va a pasar. Bueno... Pero te das cuenta por eso se plantea la nulidad. Pero no es... Te escucho con mucha atención. Pero por eso, tenemos intereses contrapuestos. Luis, tenemos intereses contrapuestos. Él y yo, los dos imputados. Igualmente nos queremos. ¿Cuál es la obligación del tribunal? ¿Garantizar un juicio justo? Lo tuvo hasta ese momento. Y tuvo la oportunidad también, pero lo sucesivo... de decirlo, doctor. Claro. Tuvo la oportunidad de decirlo anteriormente. Tuvo la oportunidad, pero no la obligación. Pero no la obligación. No estaban obligados. Me queda claro tu posición, que en este caso no compartimos, pero no importa. ¿Podemos avanzar en el juicio? Allí algunos peritos empezaron a contar los motivos del deceso. Uno de ellos decía esto. Doctor, ¿y se puede señalar algunas de las lesiones cerebrales, por ejemplo, la que dejó la marca de la zapatilla como única causa de la muerte? O sea, no como única, sino como la que termina ocasionando la muerte después del conjunto de lesiones que sufrió. El paciente sufrió daño en todo el sistema nervioso central, tanto el cerebro, cerebelo, el tronco cerebral. O sea, no hay una lesión única. Fueron múltiples. Doctor, usted está acostumbrado a ver estos casos de manera permanente. ¿Cómo lo ha vivido durante todo este tiempo? La verdad que es muy fuerte siendo padre. Ver a... No. Perdón. Bueno. Gracias, doctor. Gracias. Es muy impactante ver este nivel de angustia porque evidentemente lo que han arrojado las pericias y las pruebas muestran de la violencia de estos tipos, ¿no? Claramente. Y el médico justamente agregó, Luis, que nunca en 10 años de hacer autopsia nunca había visto un caso como este con, digamos, un cuerpo tan politraumatizado. y dando cuenta dando cuenta precisamente del sufrimiento que tuvo esa persona al ser golpeada. Ahora, doctor, más allá de esto que es impresionante de las pericias, ayer escuché un análisis yo sin conocer de derecho penal que me inquietó. Que hablaba de que en el caso hipotético de que no se compruebe que hubo un plan para matar a Fernando Baez Sosa y en el caso hipotético de que no se puedan determinar las responsabilidades de los integrantes de este grupo que podrían recibir una pena muy menor de dos a seis años de prisión. ¿Este escenario es posible realmente? Porque la verdad que cuando lo escuché nunca lo había escuchado me quedé muy con mucha inquietud. Bueno, la defensa tiene esa línea argumentativa se advierte fácilmente que es lo que se llama algo que no tiene aceptación social el título que voy a decir pero el código penal dice así que es homicidio en riña ¿no es cierto? El artículo 95 ¿verdad? Exactamente, tal cual como usted lo señala el artículo entonces el homicidio en riña habitualmente la gente piensa una persona se pelea con otra y una riña no, en realidad cuando el código penal dice eso quiere decir lo siguiente varias personas le pegaron a otra y no se puede establecer con precisión quien la mató entonces todo tiene una misma responsabilidad pero morigerada menor ¿no es cierto? y es lo que señalaba lo que se señalaba recién muy claramente Hay un hecho Gustavo sobre el que te has detenido mucho que es el tema de las marcas de las zapatillas sobre el cuerpo de Fernando y sobre todo la hazaña hay un perito que habla de esto pero recordar de que estamos mencionando cuando el forense que recién habló Diego Duarte estaba revisando el cuerpo en compañía de un fotógrafo forense porque las autopsias se filman y se toman vistas fotográficas advierten la presencia de una marca uniforme en la base del maxilar y la parte superior del cuello de la víctima deciden tomarle una vista fotográfica ante la posibilidad de que sea la marca de una zapatilla esa vista fotográfica se comparó primero ante la posibilidad de que sea la suela de una zapatilla o de un calzado cualquiera con la base de datos que tiene la policía de Tierra del Fuego la policía de Tierra del Fuego aunque parezca mentira porque es una provincia tan chica tiene el backup de imágenes de marcas de calzado más grande de la Argentina entonces primero se comparó se hace un peritaje escopométrico que es observación y comparación eso es lo que significa el término escopometría entre la foto tomada en la autopsia de Fernando y la base de datos que tiene esta fuerza de seguridad y se determina que esa impronta uniforme levantada en la cara de la víctima corresponde a una zapatilla marca ciclone se establece la marca de la zapatilla no el titular a partir de ese momento se decide tomarle muestras de primero secuestrar las zapatillas que ya estaban en poder de la policía y de la justicia y ahí se toman improntas de la suela de las zapatillas como la que estamos viendo en pantalla y se determina comparativamente o en un segundo peritaje que la marca dejada por esta zapatilla que están moviendo en pantalla es igual a la encontrada en la cara de Fernando Vazos ¿crees que escuchemos al perito que menciona precisamente esta prueba? Doctor, ¿puedo hablar sobre la marca que tenía en la cara? ¿sobre qué? perdón y las marcas que observamos nosotros son muy evidentes de compatibles por la figura que fue imprimida por una por una zapatilla ¿se notaba mucha zania en los golpes en los hematomas que tenía? ¿el nivel de cráneo? sí sí, sí sí, la verdad que sí no, no nunca bueno esto puede ser determinante vuelvo a la primera pregunta Doc puede ser determinante para saber qué grado de responsabilidad tuvo alguno de los ocho sí, claro que sí por supuesto que sí justamente el homicidio es darle muerte a una persona cuando una persona le da muerte a otra después hay homicidios simples, agravados de diferentes formas de diferentes calificaciones legales ahora la justicia tiene interés legítimo en saber quién dio él o los golpes que causaron la muerte o quiénes dieron para saber si hay una coautoría claramente que sí ayer también escuchaba dentro de la cantidad de análisis que se hacen que decían bueno pero acá hay que determinar esto si se sabe exactamente quién lo mató cuál fue el golpe mortal todo lo que vino después no puede ser considerado homicidio porque ya había una persona fallecida tiene lógica pero puede ser considerado lo que vino antes lo después no por supuesto porque lo voy a decir parece feo no se puede matar a un muerto esta fue la expresión que usaba tu colega es feo horrible pero es así ahora si tiene relevancia lo que vino antes lo que pasó antes lo que sucedió con anterioridad ponerlo en estado de indefensión desmayarlo tirarlo al piso ponerlo en una en una situación de semi inconsciencia hubo una división de roles doctor o de inconsciencia hubo una división de roles bueno esa división de roles esa división de roles tiene dos características que no nos hace más o menos culpable a otros tiene dos características la primera puede ser establecida dentro de la calificación legal por la cual están siendo juzgados que es la del concurso premeditado de varias personas y la segunda es la de coautoría pueden estar todos en el marco de una coautoría no necesariamente quien mató solamente tiene esa responsabilidad puede ser que lo que hayan hecho anteriormente haya facilitado de manera concreta esa muerte no lo que hicieron después ¿está aprobado el dolor para usted? claramente es un homicidio doloso bueno entonces partemos de la base está aprobado el dolor o sea acá no hay como decía Juan Pablo Zanotto había escuchado la posibilidad de un homicidio en Riña acá hay un homicidio doloso hasta 25 años el homicidio en Riña también es doloso bueno pero acá estamos hablando de un homicidio agravado porque además de existir el dolo hubo un plan un plan que surge a partir del detalle que nos decía recién Carla Ricciotti a las 4.40 hubo un mensaje de uno de los imputados que se lo envió al grupo hablando de que Fernando no lo nombran con el no lo mencionan con el nombre pero dicen que la persona con la que se habían cruzado en el boliche estaba afuera entonces eso es ya un plan el ir a buscarlo es un plan la cacería que se hace es un plan por eso digo Gustavo y sostengo que justamente la acusación esto no es un homicidio en Riña no pero por eso digo que la cuando hablé de homicidio en Riña lo hablé en función de la expectativa que tiene la defensa lo dije claramente claro bueno entonces pero que sucede allí entonces en contraposición la dicotomía de este de este de este caso en relación a la defensa es justamente probar acreditar el concurso premeditado de esas varias personas la premeditación por sí sola no es un agravante no está prevista en el código penal como un agravante solamente está prevista como un agravante cuando hay varias personas si una sola pero que hay varias personas que se la manda el grupo lo estoy aclarando académicamente cuando una sola persona actúa premeditadamente es un homicidio simple está claro ¿sí? no este caso que hay una cantidad no es este el caso se está produciendo también un fenómeno que es muy desagradable que en redes están apareciendo algunos defensores de los raggers en lo personal yo he decidido no dar difusión a esto denunciarlo dentro de cada una de las redes porque esto es apología de un presunto delito por lo cual por lo menos en este programa no vamos a pasar esos mensajes pero también hay declaraciones públicas muy impactantes yo te pido que sos una persona que si se enoja rápidamente tengas calma porque el testimonio que vamos a escuchar ahora y me parece muy interesante ponerlo al aire porque da la cara no en redes como algunos hacen cuentas truchos y sepamos de qué lado está cada una de las personas un entrenador del club a donde pertenecieron estos imputados da su versión de lo que cree que ocurrió con Fernando Baezosa tomalo con calma me da mucha lástima todo lo que pasó principalmente por la familia de Fernando respeto por ellos y mucha tristeza de todo lo que la gente está hablando de que la mayoría de lo que habla es mentira por ejemplo que son hijos del poder son familias muy muy humildes y bueno y lástima que se hizo tan mediático esto lamentablemente peleas hubo hay y va a seguir habiendo fue totalmente un accidente esa es una de las barbaridades que dice que es un grupo que salió a matar que fue organizado etcétera etcétera eso es una payasada total no comparto y por el respeto que tengo que tener ante la víctima que es Fernando una locura nadie puede compartir eso un accidente ¿qué opinas de esto? no, no acá no hay ningún ningún tipo de accidente un accidente puede ser considerado Luis como una situación fortuita una situación que se produce por las tres características de negligencia imprudencia impericia pero acá no no hay yo coincido en este punto en particular con lo que señalaba Gustavo acá hay dolo ¿qué es el dolo? el dolo es la intención de cometer un delito determinado que tiene dos aspectos objetivo y subjetivo sabían lo que estaban haciendo y querían hacerlo claro está la frase también los voy a llevar de trofeo es una frase que los complica a ellos claramente mucho porque significa que se buscaba eso exactamente que se buscaba que se quería que se quería buscar un delito determinado igualmente en la misma sintonía que digo esto Luis yo quiero que sean sometidos a un juicio justo no a cualquier cosa y vos pensás perdón Luis que no están siendo sometidos a un juicio justo no yo no dije eso yo mire al contrario al contrario quiero que sigan siendo sometidos a un juicio justo conozco a los jueces de Dolores del tribunal y yo también los conozco son gente sana correcta buenos profesionales y sé que van a garantizar un juicio justo para que primero porque es lo que corresponde y como segunda medida para que si algunos o todos son condenados que tengan menos derecho a protesta está claro no yo me quedo pensando en este señor que pobre señor no Sitges se llama es uno de los fundadores del club nacional náutico de Zárate aclaremos que es donde los chicos se formaron pero pobre señor porque la verdad que de la misma manera que y te consta tuvimos una discusión con nuestra colega el doctor López Carríbero a mi no me gusta hacer acusaciones corporativas totalmente una especie de lombrosianismo de actividad tal cual los raggers son asesinos los golfistas son abusadores esta cosa ridícula tampoco puedo tolerar que haya una defensa corporativa que porque el señor Sitges los haya visto jugar y le parezcan buenos pibes no se rinda a la evidencia de que son ocho personas adultas que con intención y deliberación mataron a Fernando Báez Sosa con la hazaña del disfrute yo digo el señor Sitges deberá tener que volver a su casa tendrá familia no sé yo me imagino la esposa la pareja un hijo un sobrino que le decís che tío vos dijiste que esto fue un accidente no se puede decir cualquier insisto no se puede acusar prejuiciosamente desde el lado de la corporación tampoco se puede defender desde el lado de la amistad o de la corporación porque jugaron en el club la verdad que es espantoso a mi me parece desafortunado y un discurso por lo menos temerario en esta época en la que estamos viviendo y sobre todo si no se quiere estigmatizar a la actividad que él tanto defiende y la cual yo también practiqué rugby pero nunca iba a hacer eso tengo familiares que han practicado rugby pero nunca en la filosofía del rugby no entra esto en la forma de vida del rugby no entra esto que pregona este señor bueno hay mucho que me gustaría con el doctor López Carrivero que analicemos te venís conmigo a la pantalla esta Gustavo para que hagamos una especie de resumen gráfico de algunos datos que también van a ser tenidos en cuenta en este juicio que se está haciendo en Dolores contame que vamos a ver lo que hizo cada acusado a ver es lo que hablábamos con el doctor la división de roles Máximo Thompson que es este que está acá justo el de Cerecta este que está aquí que se ve aquí detrás que fue el más señalado el más nombrado y esto quiero aclarar algo es lo que se ventiló en la audiencia no solamente los que están en el expediente sino los que fueron manifestando porque lo percibieron por su sentido los testigos de adentro del boliche que después vamos a compartir imágenes y también de afuera los amigos de Fernando aquellos que sufrieron la violencia de los imputados porque también acá recordemos no se juega solamente el homicidio de Fernando Pazosa sino los intentos homicidios de sus amigos bueno Máximo Thompson Ciro, Luciano y Lucas Pertós y Ayrton Violás le pegaron a Fernando eso está determinado de acuerdo a las declaraciones de los testigos que reconocieron en las audiencias a cada uno de los imputados uno Máximo Thompson dos Ciro, Luciano tres Lucas Pertós y cuatro Ayrton Violás son cuatro cinco Máximo Ciro, Luciano y Lucas Pertós perdón y Ayrton Michael Violás cinco de los ocho hay cinco que pegaron exactamente exactamente estos son a ver los que pegaron son Luciano, Pertós Máximo Thompson el de la remera celeste Ayrton, Violás Ciro, Pertós esos son los que pegaron de acuerdo y fueron reconocidos en esta posición es más contaba Carla Ricciotti que se cambiaron de posición según pasaron los días o sea hay una una estrategia como para empezar a confundir pero en el momento que la presidenta del tribunal la doctora María Claudia Castro invitó a los testigos a que señalen si efectivamente podían haciendo uso del pedido que le había presentado el fiscal para que se pararan y reconocieran si en la sala estaban algunos de los que vieron que le pegaban a Fernando ellos se habían cambiado de lugar para confundir es correcto también que se cambiaban de ropa pero eso lo hacían todos los días todos los días y también quiero aclarar algo estuve chequeando este tema no hubo ninguno y acá viene lo que le planteamos al doctor López Carrivero no hubo ninguno de los acusados que hubiera pedido asistencia psicológica por fuera del resto eso lo descartamos de acuerdo a tu experiencia Doc normalmente cuando alguien pide un psicólogo individual es porque está con ganas de contar algo o lo que se llama en la jerga quebrarse claramente Luis eso no quiere decir después que sea trasladado necesariamente al juicio pero necesita una asistencia la cuestión psicológica es una cuestión de salud también ¿no es cierto? pero la posibilidad de hablar con una persona ecuánime imparcial nota justamente que algo tiene que decir o algo tiene que escuchar claro total bueno sigamos ¿qué es el cargo acusado? Matías Benicelli y Enzo Comelli le pegaron a Tomás Alessandro uno de los amigos de Fernando Balsosa que se ve en las imágenes también que se difundieron en las últimas en la segunda audiencia y después hablamos de él que falta como decía José Costa el que falta es Blasinalli Blasinalli no fue señalado todavía pero aparece ADN suyo en las uñas de Fernando o sea que estaba cerca cuando Fernando trataba de defenderse de pararse o de pararse perdón Gustavo y si ese ADN se dio por la pelea dentro del boliche Sinali puede decir no conmigo se peleó dentro del boliche y ahí me rasguño y quedaron en sus uñas lo va a tener que aclarar y además está sujeto a lo que diga también esto es importante marcarlo habla de la cercanía entre los dos hay que ver también esto si el ADN está únicamente en las uñas de Fernando o si había sangre en la remera o en la ropa de Sinali la situación va a cambiar porque ahí no puede decir como hubo un enfrentamiento previo dentro del boliche que es el que desencadenó esto como defensa si hiciera individual podría decir eso ayudame dos cómo se valora no estamos haciendo el juzgamiento del caso Fernando porque no estamos ahí pero cómo se toma en cuenta normalmente si aparecen en mis uñas ADN de la víctima bueno ahí está la siempre ponderada frase de los tribunales que es de acuerdo a las reglas de la sana crítica porque anteriormente con el código procesal penal de la provincia de Buenos Aires el anterior el que ya quedó sin vigencia el código Joffre la pena era tasada si aparecía esto correspondía a lo otro en este caso ya no hay más prueba tasada es de acuerdo a las reglas de la sana crítica y que el tribunal comprenda que los elementos probatorios tienen vinculación con el hecho y con el autor es re importante lo que estás diciendo porque hubo durante mucho tiempo una corriente que creía que debía tabular es más las prisiones preventivas no se discutían había monto de pena adentro monto de pena en expectativa afuera ahora hay esto como decís la aplicación de un criterio del juez ahí es Luis claramente como vos sostenés ahí es cuando se dice o se sostiene que las pruebas dicen lo que los jueces dicen que dicen claro y de ahí la famosa frase de los ingleses es Dios me libre de la equidad de los jueces o sea esta cosa de artículo 218 del código procesal penal la sana crítica de los jueces bueno sigamos Gustavo bueno tenemos un video este video mira a ver acá hay este es el video en el cual le están pegando a Tomás de Alessandro yo pedí este video especialmente porque no es solamente los que le pegan a Fernando sino los que le pegan a los amigos de Fernando impidiendo que él reciba una ayuda y hay un comisario Juan Manuel Stavrakis que declaró el viernes que dijo y señaló a siete imputados acá la suerte de Blas y Nali va a estar asignada por lo que a partir del momento en que declaran los peritos que levantaron que hicieron los hisopados son iguales de Fernando Valzosa o sea les trajeron muestras debajo de las uñas de Fernando Valzosa y además también los peritos que hicieron los levantamientos de las muestras de sangre de la ropa de los acusados recordemos que el 70% de la ropa de los acusados tenía manchas de sangre de Fernando déjame preguntarte esto ¿esta agresión es previa a que después lo agarren a Fernando? es simultánea o sea mientras le estaban uno de los de los ocho hay una división de roles lo estaban matando a Fernando a patadas le pegaban a este chico que me olvidé el nombre a Tomás para que no lo fuera a ayudar a su amigo Fernando está atrás de los coches es imposible no pensar en la premeditación en armar y que alguno de ellos quede afuera y mirá como es esto también vamos a ver otro video ahí lo ponemos que es la amenaza de Sinali a uno de los patovicas vamos a compartir esto es lo que veíamos recién a compartir el video el video que veíamos recién Matías Benicelli y Sinali le pegan a Tomás exactamente y Tom bueno esto es el principio lo que veíamos al comienzo veamos el próximo video la amenaza ¿dónde? dentro del boliche cuando lo estaban sacando escuchen el audio es Sinali no lo toques no lo toques ¿sabes a quien le dicen no lo toques? no a uno de los responsables de seguridad del boliche dicen no lo toques a Thompson recordemos un 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 personal de seguridad del boliche de apellido Ayala que era el jefe de seguridad del boliche dice que el que más le costaba controlar el que más fuera de sí estaba era Thompson y él mide Alejandro Muñoz era el jefe de seguridad del boliche mide 1.95 es más alto que yo y le costaba controlar a Máximo Thompson ¿cómo se valora doctor cuando esto esto que estamos viendo si se logra reconstruir con los testigos y con estos videos la escena le están pegando a Fernando Báez Sosa lo van a matar y a su vez están reduciendo a sus amigos bueno esa reducción o esa maniobra va a tener directa relación con lo que dice el código penal esa reducción ¿fue indispensable para que los otros cometieran el homicidio o fue una ayuda secundaria? si fue indispensable los que ayudaban tienen la misma pena que los autores la misma pena la misma pena si fue secundaria es decir si el tribunal considera que igualmente se podría haber producido el hecho la pena es de 15 años de prisión lo dice el código de manera exegetica expresa recurriendo al concepto de la sana crítica de los jueces que esto está contemplado en el código procesal penal y recurriendo a las pruebas también porque acá no nos olvidemos Luis doctor compañeros que hay un video grabado por la cámara de seguridad de la municipalidad de Villa Gesell incorporado en la causa por el acta de visualización de esas cámaras de seguridad que hizo y firmó la policía Evelyn Merlo que dice que a las 4.44 y 50 segundos un grupo de 8 personas 8 masculinos así lo describe 8 masculinos empiezan una revuelta en la avenida 3 esa revuelta en un momento la imagen de esa revuelta se ve interrumpida por la sombra de los árboles pero se advierte que le están pegando a un objeto o persona que estaba en el piso y después se van los 8 o sea no habla de 10 de 9 8 8 8 acá tenemos 8 a ver ahí este es Blasinali no está perfecto este es el que vos decía que está en esta discusión de que hacía Blasinali exactamente le está este es el que falta ver si efectivamente pegó o no pero un estudio de ADN lo ubica en una cercanía con Fernando porque encontraron restos de su piel debajo de las uñas de la víctima hay y corregime si me equivoco de los testigos que han declarado hasta ahora algo así como 47 no lo mencionan exactamente pero el ADN está en sus ¿por qué había ADN en sus manos? puede ser por lo que dice José que si efectivamente se cruzaban el boliche previamente o si efectivamente también había sangre en la ropa bueno todo esto o sea la suerte de Sinali va a estar ligada a lo que empieza en el que va mañana los peritos que hicieron los estudios de ADN hoy habló con ustedes en el programa de Gabriel Siblat Fernando Burlando el abogado de Fernando Baezosa de la familia Fernando Baezosa escuchá lo que decía golpearon para matar y mataron ¿por qué? las dos cosas ¿por qué? ¿le dijeron dónde pegar? ¿o pegaron por pegar? no, no pegaron a mansalva en zonas vitales a mansalva y salvajemente y aparte había una amenaza previa la amenaza previa en Lebrick luego salen del local bailable lo emboscan no nos olvidemos que ahí se divide el grupo parte del grupo lo acompaña personal policial hasta la esquina vuelven lo emboscan a Fernando lo esperan no menos de cuatro minutos cuatro minutos Thompson estaba en ese momento en la puerta del kiosco en frente de Lebrick y cuando lo abordan a Fernando lo abordan por la espalda lo atacan cobardemente porque le dan dos golpes con Eli y Ciro Pertossi en la nuca que directamente lo invalidan para cualquier tipo de situación porque cae casi inconsciente al piso no te voy a pedir que valores obviamente la actuación técnica de Fernando Burlando ni de nadie pero hay una una aseveración muy segura de Burlando de lo que pasó si por eso se sostiene desde las dos acusaciones desde la fiscalía y desde el particular damnificado que representa a los padres que el dolo esa intención de cometer un delito determinado no cualquier delito matar no el delito de lesiones no el delito de privación ilegal de la libertad no cualquier delito un delito determinado que como vos señalás Luis el de matar el quitarle la vida a una persona ¿hay alguna tampoco quiero preguntarte pero estrategia defensiva porque parece que la estamos alentando y yo personalmente no es mi caso pero digo si vos tuvieras un caso semejante de ocho personas que pegan ¿harías esto que todos sostuvieran el silencio en la misma estrategia tuya? probablemente sí probablemente sí pero quiero hacer una precisión Luis por favor si vos me lo permitís yo sí aliento la actividad defensista porque quiero que tengan todas las garantías del juicio yo quiero que se defiendan libremente que no haya ningún tipo de entorpecimiento en la labor de la defensa quiero que sean libres ¿no es cierto? han habido juicios en la historia de la humanidad mucho muchísimo más complicados los de Nuremberg donde se le dieron a los acusados el derecho de defensa pleno amplio no sí acá mismo estamos viendo 1985 ahora 1985 con Estrasera entonces digo esto porque para que después si son condenados todos o algunos no tengan el derecho a protesta de decir mire fuimos mal condenados no nos dejaron defender claro no nos dejaron defendernos hago esta hipótesis se los condena perpetua sí la máxima pena que hay que o sea hay que fijar pena porque en la Argentina la perpetua no es tal mucho tiempo después se fija eso mucho después ¿qué es lo máximo que se puede 35 años 35 con dos terceras partes pueden empezar no 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 35 son es la libertad condicional 35 libertad condicional es la libertad condicional pero eso es la reclusión perpetua no no es que ya no se aplica más la reclusión ¿qué edad tienen estos tipos? ya tienen pasaron tres años adentro y tenían en el momento del hecho entre 19 y 21 años ¿perdón cuánto? entre 19 y 21 en el momento del hecho yo male tres años a cada uno entre 21 y 24 o sea estamos pensando en a los 60 a los 60 podrían salir los más grandes supongamos hagamos esta hipótesis no hay otro beneficio que les permita salir antes no y en rigor de verdad ese beneficio Luis es una creación jurisprudencial porque en el año 2017 fue modificado el artículo 14 del código penal y dice que a los condenados a prisión perpetua no se les otorga la libertad condicional no se les otorga esos 35 años es una cuestión de cada juez donde dice no mire en algún momento tienen que tener entonces este artículo es inconstitucional porque la pena es para que se resocialicen bueno está opinado el tema ahí hay un testimonio que compartimos el lunes si la memoria no me falla cuando va a declarar una mujer que estaba en un hotel cercano el viernes Andrea Verón vos hablás de Andrea Fabiana Rano exacto que es la encargada del turno noche del hotel Intihuasi que ella escucha un grupo de chicos a partir de los pasos y escucha que uno de ellos dice le dejé la jeta llena de sangre escuchala y quiero pedirle al doctor que valoración tiene un juez o presumimos puede tener un juez porque ella no ve pero escucha escucha los pasos y guía a la policía hasta la zona de la reserva por donde dice se fueron por acá y hasta te acordás Gustavo que habla de el tenor de los pasos no sé cómo escucha lo que decía esta mujer lo único que había escuchado cuando ellos pasaron frente al hotel fue que que venían de una pelea que habían le habían pegado a uno entre todos que todos venían festejando riéndose de esa situación y adelante venía uno solo corriendo de una manera muy sacado muy nervioso y escucho que uno dice le rompí toda la jeta le llené toda la jeta de sangre ellos venían festejando esa secuencia o sea una persona normal no puede estar ahí si no te emocionás porque vos sabés que es el hijo de ellos que vos estás contando cómo lo mataron o sea le pedí disculpas porque es como volver a matar al hijo delante de ellos ¿entendés? ¿cómo se valora? porque el testimonio es dar cuenta bajo juramento de lo que uno ve y tiene tiene nota ¿cómo se valora? o escucha o escucha sí, sí, claro sí, sí, Luis es decir todo lo que el testigo percibió por cualquier sentido incluso por el tacto por el olfato ¿no? es un testimonio importante porque los jueces deben valorar qué conducta tuvieron los imputados luego del hecho ¿cómo se comportaron luego? ¿se fueron a la policía? ¿se arrepintieron? ¿fueron a auxiliar a la víctima? bueno no pasó nada de eso al contrario pareciera ser pareciera ser que se presentaban siendo orgullo ante la ante la masa ante los siete porque ella escuchó a uno faltaban los otros los otros siete ¿no es cierto? entonces eso debe ser valorado por los jueces claro que sí bien bueno Gustavo asomate a la pantalla que está detrás mío porque creo que vos podés ver dos fotos que vale la pena mencionar y que nos ayudan a entender por dónde se está produciendo la prueba en este momento allí en Dolores ¿de qué son estas fotos? Gustavo las fotos son de momentos posteriores al homicidio de Fernando Valzosa cuando ellos concurren a un a ellos me refiero a los acusados cuando van a un local de comida rápida para tratar de armar una coartada diciendo cuando lo golpearon a Fernando nosotros no estábamos en la avenida 3 frente al boliche lebris sino que estábamos en este local de comida rápida comiendo de esta forma mirá bastante grosero esta imagen donde comen con la mano esa este un pedazo de carne que se hagan de la hamburguesa la verdad bastante grosera y esta imagen corresponde a la frialdad a la impunidad con la que se sentían y sobre todo la falta de empatía con lo que habían hecho o sea la menor la menor reacción sensible de ningún no parece humana a ver eso perdón Luis no parece humana no parece humana y como tampoco parece humano y acá te pido la consideración al doctor López Carrivero lo que también vuelvo a esa acta de visualización de la de la cámara de seguridad del municipio de Villa Gesell cuando la policía Evelyn Merlo describe que después de pegarle a la persona que estaban agrediendo dejarlo tirado en el piso se van los ocho juntos pero hay dos que vuelven sobre sus pasos y se abrazan por eso Gustavo es el abrazo de la victoria es el abrazo de la victoria por eso esta reacción no sorprende esto que estamos viendo acá por eso Gustavo y Luis los médicos forenses los que hacen las autopsias coinciden en los juicios orales en que la forma más tormentosa más cruel de darle muerte a una persona es por golpes claro tradicionalmente en la historia de la humanidad fue así antes lo hacían con piedras se apedreaba a la persona ahora vos decías algo muy interesante que se valora también la actitud posterior al hecho recién escuchamos a la encargada la encargada de este hotel que estaba por empezar a preparar el trasayuno me acuerdo cuando conversó con nosotros mano a mano diciendo yo estaba por empezar ahí bajé al deck y escuché esto y ahora escuchen al policía que detiene a estos personajes fue la persona que lo acusó falsamente a Pablo Ventura si bueno la declaración mía fue más que nada participo hicimos la aprehensión del lugar hicimos un trabajo de investigación y se logró ubicar la casa donde estaban y siempre se tuvieron tranquilos se reían o sea estaban ¿y el momento de la zapatilla cómo fue? vos puntualmente tenías la zapatilla y dijiste de quién es lo que optó de policía científica bueno los jueces toman en cuenta esto es obligatorio además de ser de buena de buena praxis es obligatorio porque está establecido en el artículo 41 del código penal deben tomar en cuenta qué actitud tuvieron los imputados luego del hecho no, no si violo alguna cuestión profesional de tu secreto profesional me decís porque no intento hacerlo no pienso en este caso pero suponete que vos estás frente te viene a ver alguien está acusado de homicidio ¿cómo es la práctica al abogado penalista? ¿le pregunta si cometió el homicidio? sí le pregunta claramente que sí Luis y todo lo que se habla como vos señalás queda bajo secreto profesional es confidencial ahora cuando uno enfrenta un juicio incluso de esta naturaleza de tanta gravedad ¿cuál es el rol del abogado defensor? dos circunstancias principales primero garantizar un juicio justo y segundo defender los derechos de las personas uno dice a veces bueno los abogados penalistas defienden delincuentes vos defendés delincuentes no, mire yo defiendo los derechos de las personas no al delincuente sino sus derechos como primera medida y después está la otra situación de agregar prueba a favor de esa persona si es que meritúa la situación procesal y como cuarta circunstancia y eventualmente última es deslindarlo del caso o bajar su intensidad es decir mire lo que hablábamos recién no fue el autor del hecho fue un cómplice no fue un encubridor sino que fue eventualmente un testigo presencial que no debió haber sido juzgado también puede estar en esa circunstancia en esa sintonía quiero decir los abogados penalistas no somos monstruos no somos no estamos en contra del orden social ni de la vida defendemos los derechos de las personas ¿es solo de las películas o existe el dilema de qué hacer frente a un homicida al que no se le puede probar cabalmente y por eso ante la duda quedará absuelto sí es un dilema el que el abogado sabe que su cliente mató seguir la defensa técnica para obtener la absolución porque no hay prueba o no existe eso yo creo Luis que ese dilema que existe como vos señalás en las películas y que tanto nos entretiene por supuesto no debería existir en el ámbito del profesionalismo el profesional es profesional y si una persona es condenada debe ser condenada con pruebas y dentro de la ley y sometida a un juicio justo y en ese punto yo creo que el dilema no debería existir si el abogado es profesional porque en el medio de esto están los familiares de las víctimas yo la veía los veía a Silvino y a Graciela el viernes salían del tribunal y yo digo qué cargo duro debe ser para el abogado defensor de estos ocho tipos escuchar a los padres sí duele mucho duele mucho saber que saber cómo le mataron a su hijo y los primeros días fueron los días que exhibieron los videos ¿no? el ataque ya hoy de alguna manera hablando de los peritos uno puede resistir más a las fotos o sigue siendo igual de doloroso siempre es doloroso siempre es doloroso pero juntamos la fuerza de donde sea y venimos a enfrentar queremos saber lo que pasó y queremos justicia ¿la semana se puede decir que han quedado conformes? ¿el hecho quedó suficientemente aclarado? creo que sí hoy hasta estos cinco días hoy creo que se vio todo lo que pasó y yo sé que van a venir más testigos todavía pero lo que vi lo que escuché creo que es muy contundente es muy potente tremendo tremendo por supuesto que del otro lado también se busca justicia de los dos lados de los dos lados nadie pretende creo yo nadie pretende que se lo condene que se condene a cualquier persona sin pruebas sería una situación macabra tremenda pero claro que no por instinto de supervivencia si no te convence por principio porque alguna vez te puede tocar a vos entonces vos querés que haya siempre un juicio justo incluso para estos tipos porque decís bueno alguna vez me puede tocar obvio pero además para garantizar perdón pero además para garantizarse la conciencia de cada juez y de cada abogado fueron condenados pero se les garantizó un juicio justo pudieron defenderse para usted la defensa de Tomay es correcta y yo no puedo decirlo porque yo entran a jugar cuestiones de índole personal yo lo conozco a Hugo a Hugo Tomay hace muchos años tengo cierto grado de acercamiento casi de amistad y si diría un juicio de valor sería dañino para esa relación pero valor lo que está haciendo está haciendo como se dice habitualmente en el ámbito tribunalicio el pan con la harina que tiene la harina que tiene no es la mejor pero está haciendo el mejor pan que puede hacer dentro del marco de la buena fe última Gustavo Luis en estos momentos se están reproduciendo dentro de la sala de audiencias los mensajes de audio que se mandaron a los imputados esa noche 4.55 Lucas Pertossi decía estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos está la policía llamaron a la ambulancia caducó más tarde Ciro Pertossi dice Machu ¿dónde estás? anda para casa es claro teniendo claro lo que habían hecho de paso déjame que voy a ir un segundo a Carla Richote si ya la tenemos porque se está produciendo esto que cuenta Gustavo en este momento y Carla seguro tiene también información Carla ¿estás allí? enseguida vamos a estar con ella para conocer esto a ver Carla ¿estás allí en Dolores? sí, sí Luis aquí estamos para continuar con el relato de Gustavo de recién de estos chats de manera cronológica ¿no? que estaban diciendo a las ahí terminaba Gustavo con el de las 4.46 que dijo estoy yendo a la casa dijo Lucas 4.55 dijo estoy buscando a este Ciro me dice vení al mercado que pasamos siempre estoy en el mercado a la vuelta del hotel y no están amigo es lo más loro este Ciro esto dice Lucas 4.55 también estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos está la policía llamaron a la ambulancia caducó esto también lo dice Lucas después dice uno estábamos esperando ahí tirado no se entiende bien lo que es el principio porque son todos audios que se van mandando ellos a las 5.48 ya estaban en la casa de comidas rápidas y se mandan esta foto que mencionaba también antes Gus y que son unas fotos es una foto no es que se sacaron una foto y la mandaron al grupo como mostrando una linda foto de gente de vacaciones es como para darle el dato a los otros ahí en el grupo de que era lo que estaban haciendo ahí mencionaba un poquito Gus el detalle de la foto comiendo esta hamburguesa limpiándose la boca Pertosi con una servilleta y termina a las 6.06 con chicos no se cuenta nada de esto a nadie esto dice Ciro Ciro Pertosi pero también se habló acá adentro la borde que sigue con su relato y contando todo este análisis pormenorizado de los de los celulares que abrieron Juan Guarino este chico que quedó desvinculado que fue sobreseído de la causa a las 6.21 de ese 18 le envía una foto a su novia desde su celular y le dice esta noche fue rara no me siento bien lo único que necesito es tenerte a vos en la vida no dejes de hacerme el pibe más feliz del mundo que le responde ella más tarde ya cuando había visto la noticia si ya más tarde cerca del mediodía y le dice le muestra le manda la noticia que había visto en un medio de prensa y le dice que estaba habiendo ese crimen en Lebric y le dijo no fueron ustedes no estoy preocupada miren lo que le responde la chica la novia no fueron ustedes no es cierto estoy preocupada lo conocía o conocía el accionar de estos chicos claro te hago una pregunta dos preguntas breves es el testimonio más largo hasta ahora la declaración más larga la de labor de este funcionario judicial de todos los que declararon es el más largo ayer fueron más de dos horas y hoy se espera que hoy comenzó cerca de las once unos minutitos antes de las once a declarar y se espera que sea bastante largo de hecho hay trece testigos citados para el día de hoy y ayer burlando ya nos había adelantado que iban a desistir de algunos de ellos se van ya se presentaron algunos porque llegan más o menos todos a la misma hora y después van viendo a quien dejan subir a la sala y a quien van llamando desde la sala de audiencia y van haciéndolos pasar pero por ahora se espera que esto siga que sea mucho más detallado claro vos estás contando cosas que para mí para el sentido común constituyen lo planeamos lo queremos encubrir juntemos para ver qué decimos con esta cuestión me ayudás Doc para saber acá hay un agravamiento de la imputación por dos motivos por la cantidad de gente y por la alevosía ¿cómo se determina técnicamente que alguien actúa con alevosía? con alevosía es cuando la persona mata a la víctima estando la víctima en estado de indefensión no se puede defender hay dos formas de alevosía la primera es la casual la circunstancial una persona entra a un cuarto encuentra a su presa por decirlo de esta forma dormida y la mata le pega un tiro en la cabeza la persona hay alevosía de libro eso es el clásico de manual hay alevosía de libro de manual como vos señalás Luis pero hay otra alevosía que no es la casual es una alevosía generada se la prepara se la va amasando se le va dando un golpe se lo tira en la vereda se lo deja en estado de inconsciencia y una vez que está en estado de inconsciencia ahí se lo mata cuando yo era joven y estudiaba en la facultad se hablaba de deliberación y alevosía ese proceso de liberar es vamos a juntarnos lo vamos a reducir lo vamos a golpear vos haces tal cosa vos ocupate de los amigos esto es pensar digamos pues decías macerar la alevosía yo también cuando estudiaba que más o menos somos la misma generación hablábamos un poquito no mucho hablábamos como señalaste de deliberación luego cambió el concepto y entró el concepto de premeditación por eso dice el código con el concurso porque concurren varias personas de manera premeditada eso es un agravante que lleva la pena de prisión perpetua ¿le puedo preguntar algo a Carla? claro obvio Carla ¿viste que vos Carla? sí, vos decime ¿viste que vos hablabas recién ahí de que uno de ellos en los mensajes hablan de que decía amigo estoy cerca del supermercado por donde pasamos siempre la pregunta es esta es el supermercado Marina que está en Buenos Aires en la calle en la avenida Buenos Aires y que es el mismo supermercado que graba el momento en el cual uno de los imputados se lame el dedo los rastros de sangre la sangre ¿es ese mismo lugar? sí evidentemente sí porque este supermercado queda de camino del boliche a la casa que la casa está a 300 metros la casa estaba a 300 metros del boliche ellos paran ahí y en ese momento le pidieron las imágenes al dueño del supermercado no hubo muy colaborativo en realidad hubo que hacer imágenes como grabadas desde la computadora porque si fue la policía Lorena Benítez no sabía cómo bajarlas claro bueno después se difundieron esas imágenes se obtuvieron esas imágenes para la causa y ahí se los ve ¿no es cierto? que es cuando se acerca la policía que los va a identificar en ese momento llegan cuatro efectivos de la policía que los van a identificar y ahí es cuando Ciro se lame los dedos para limpiarse de la sangre esto también se analizó ayer cuando se vieron los videos y después también hay otra imagen que si no me equivoco también es ahí cerca de ese techo de ese toldo en donde se abrazan se abraza Matías Beniceli eso es a la vuelta eso es Sobre Avenida 3 con Thompson exactamente eso es Sobre Avenida 3 eso ya es Sobre Avenida 3 en la puerta de un restaurante en frente del Lebrick y el restaurante que vos mencionaste es Cipriani ahora hoy hemos hemos rearmado no me sale la palabra reconstruido gracias reconstruido el previo las imágenes que veíamos ahí del boliche la pelea el hecho propiamente dicho con los golpes no solo a Fernandos sino a Tomás y el post como reaccionan esto está armando el tribunal también está haciendo toda la escena para entender cuánto de agravamiento tiene esta pena claro Luis eso es lo que habitualmente se conoce como la recreación del hecho histórico la recreación del hecho histórico criminal en este caso por supuesto cuando se trata de juicios penales recrear el hecho es traerlo a la escena del juicio oral sobre la base de las pruebas y las evidencias que se van sustanciando adelante de los jueces eso es lo que tiene el juicio es precisamente una situación generosa que es la inmediatez claro es una pregunta absolutamente incorrecta porque no no corresponde porque la ley dice algo y punto hay que atenerse a la ley nadie puede declarar en contra de sí mismo el silencio no puede ser tomado como una prueba sin embargo que un imputado unos imputados sostengan el silencio en un caso de semejantes estrépito ¿qué valoración tiene por parte del juez? y jurídicamente no debería tener ninguna es incorrecta mi pregunta yo sé que no tiene ningún valor pero es muy válida jurídicamente no debería tener ninguna porque como vos señalás el silencio no puede ser interpretado como manifestación de la voluntad para mí van a hablar nunca para mí van a hablar recordemos hasta qué momento pueden pedir indagatoria hay dos momentos dos momentos la indagatoria la indagatoria es hasta que termine la prueba a sustanciarse la indagatoria terminó la prueba cerró se clausuró el periodo de prueba se clausuró el periodo de prueba ya no hay más indagatoria ahora bien ahora bien luego de los alegatos tiene la última palabra que no es una indagatoria ya lo prendimos ya lo prendimos con Cristina pero para mí van a hablar de vialidad vos sí que van a pedir ser indagados porque recordemos como muy bien dijo el doctor López Carribero suena raro pero la indagatoria es el acto material de defensa es un hecho para clamar tu inocencia y explicar por qué para mí van a hablar al final antes de las últimas palabras y cuando ya se haya ventilado toda la prueba y se van a defender puntualmente de cada prueba van a esperar que hablen los dos amigos que quedaron afuera me parece que lo que pueden esperar es eso a ver qué dicen los que son cercanos a ellos estos dos que al final quedaron afuera no solamente los amigos están esperando que declaren todo no solamente los amigos en ese punto yo sigo sosteniendo recién más temprano discutimos amigablemente sobre eso obvio desde ya claramente yo sigo sosteniendo que si hay intereses contrapuestos y se incorpora un nuevo abogado no va a ser un juicio justo si no se sostiene esto nos quedó pero se suspende por 20 días doctor no se suspende pero si no entonces como decía Luis yo acá como decía Luis cualquiera de nosotros va y presenta sucesivamente por eso digo pero una situación es un solo imputado y otra cosa es cuando hay pluralidad claro yo entendí perfecto tu posición pero que igual es lo mismo vos tenés que pedir la nulidad me parece me parece te lo mirá que afrenta una persona que ejerce el derecho penal pero estamos conversando por supuesto me parece que vos tenés que plantear cuando no hay garantía en ese momento de la defensa hasta ese momento si se le ponen un abogado nuevo pero justamente por eso el nuevo abogado no interrogó a los testigos pero tuvo la oportunidad de decir bueno desde el principio este abogado no me representa estoy en conflicto de intereses por eso digo y yo tengo lo mismo la oportunidad no hace a la efectiva defensa la oportunidad Carla vos seguís allí la tenemos todavía Carla allá en Dolores contame cómo sigue la audiencia del día de hoy qué se espera para el día de hoy Carla bueno tiene que terminar de declarar la borde que no sabemos cuándo será esto y después tendrán que desfilar por este tribunal los peritos hay una perita que es la que tomó las medidas la que cotejó las medidas de las zapatillas con las marcas que le quedaron a Fernando en la cara y en el cuello todo esto se va a estar hablando hoy más que nada son peritos pero como te mencionaba antes son todos peritos que estuvieron tomando medidas y cotejando el tema de las zapatillas de los pies los que compararon las mediciones de las zapatillas con el pie de cada uno de los imputados y además esto puntual que te mencionaba antes cotejar con la marca que le quedó a Fernando en el cuerpo pero te repito por lo que dijo burlando al menos en el día de ayer se va a desistir de alguno de estos peritos y se va a terminar lo que más se va a extender va a ser la declaración de la borde que esto es lo que más les importa que se den todos los detalles de todos los celulares que se llegaron a analizar y que esto va a tomar bastante tiempo es importante lo que decís lo que va a pasar hoy aparte vos lo mencionabas recién es el testigo cuya declaración más se extendió pero quiero profundizar y dar un detalle de lo que vos decías de los peritos acá hubo dos peritajes escopometricos escopometría es observación y comparación hay un aperito que es la fotógrafa que levanta la imagen dicen deliberan esto es existe gran posibilidad de que esta marca sea producto de un pisotón o una suela entonces cotejan con la policía de tierra del fuego que es la fuerza de seguridad que tiene el mayor backup de datos y fotos de calzados primero se hace un peritaje entre fotos las fotos que le tomaron en la autopsia de la marca Fernando del Rostro Fernando Valsoza y las fotos de las bases de datos que hay en ese backup de todas las suelas de los calzados no solamente de Argentina sino del resto del mundo primero es un peritaje fotográfico y después se hace un segundo peritaje escopométrico de esa marca con la zapatilla con la suela de las zapatillas secuestradas en poder de los acusados esta suela que vemos en pantalla a la derecha la ponen en un papel con una tinta se toma una impresión y ahí se coteja ese es el por eso son dos peritajes no uno está claro a ver señor director podríamos ver nuevamente la placa de las fotos de los imputados con los nombres porque quiero con Gustavo y con Carla que repasemos en qué estado están hoy de acuerdo a los testimonios gracias que se han ido brindando Carla nos interrumpís cuando vos lo digas Gustavo el más complicado es el que está detrás de Remera Celeste Máximo Thompson porque es el que fue más veces señalado como el agresor de Fernández además porque la impronta de su zapatilla apareció en la cara es esta famosa zapatilla las ciclones coincidís Carla que Thompson Máximo Thompson es de acuerdo a los testimonios el más complicado a esta hora todos los testimonios lo han visto en mayor o menor medida pegando a Máximo Thompson desde los amigos de Fernando que estaban allí hasta testigos como el quiosquero que estaba enfrente como el taxista que pasó por ahí como este otro chico que se volvió a Buenos Aires el otro te decía yo que se volvió a Buenos Aires y que después volvió para declarar que llamó a la fiscalía él también lo vio lo vieron todos Virginia también la chica que le hizo los custodios Virginia Pérez Antonelli los custodios lo vieron adentro hacerle una seña haciendo así la amenaza previa adentro del boliche también haciéndole esa seña a Fernando que estaba en la pista y él estaba ya afuera de la pista de baile y además tiene que tener en cuenta el tribunal que fue quien culpó a otro que no estaba allí que involucró a un inocente marcándolo a Pablo Ventura como ser el dueño de la zapatilla propia con la que le había dado tantas patadas y lo había terminado de provocar esta hemorragia eso lo supimos en la audiencia del viernes cuando declaró la policía y vos Carla lo entrevistaste a Mariano Orlando Vivas que recién reproducíamos la charla que tuvo con Carla y él es el que señala pero no lo dejó no dejó constancia en acta en ese momento veamos de vuelta la foto porque quiero ir deslindando para ver Doc si existe la posibilidad de que haya en el caso de la condena una diferencia de penas Thompson el que ves allí es el máximo acusado el que menos es el que más está es el de blanco de abajo Blas Sinali ¿correcto? el que su suerte está atada a los peritajes de ADN ¿coincidís Carla que Blas Sinali o Sinali es el que aparece menos involucrados por los testigos que han aparecido hasta ahora? si hasta ahora los testigos no lo han mencionado como alguien a quien vieron pegando pero en el video uno de los videos que analizaron ayer acá que lo estaban reproduciendo ahí ustedes allí en el piso hace un ratito se los ve este video que viene filmando Lucas Pertosi cuando los están sacando por la cocina ahí en esa especie de tumulto se lo ve a Enzo Comelli forcejeando con uno de los de los empleados de seguridad y detrás se ve una cara esa es la cara de Blas Sinali también discutiendo con ellos tratando de proteger a Thompson ellos son los que le dicen a los guardias de seguridad no lo toques a él no lo toques o soltalo cosas por el estilo y después ya salen a la calle y ahí siguen filmando para que se entienda lo que vos mencionas estas dos personas a las que vos contás que los testigos ponen protegiendo a Thompson son Enzo Comelli Remera Azul al fondo en la segunda fila de derecha a izquierda del segundo ahí lo ves Enzo Comelli y Lucas Pertosi el primero de abajo a la derecha si no Ciro Pertosi es el que se ve en esa imagen perdón Ciro es el que viene filmando es Lucas Pertosi correcto ahí está si Gustavo que Lucas Pertosi después se suma también a la agresión Luciano Pertosi es el es el del abrazo es el del abrazo con otro de los chicos cuando terminan y abandonan la escena estos dos que estamos contando de los testimonios hay que ver que dice después el tribunal sirve o forman parte de los que redujeron a Fernando para dejarlo en estado de disvención y actuar con alevosía bueno por supuesto que sirve es uno de los desafíos que tiene este juicio establecer si cada uno de ellos tuvo un rol diferente o por el contrario una comunidad de voluntades para darle muerte a una persona ahora esa situación se va estableciendo a través justamente de los testimonios de la mecánica de los hechos pero supone digamos es un disparate que yo diga a Thompson a hoy sindicado como la persona que más golpeó etcétera le das la perpetua y a Ciro Pertossi y demás le morigerás la pena no es un disparate no es un disparate no 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 es un disparate Gustavo ayudame ahí Carla me estaba corrigiendo algo Luis y tiene que ver con esto acá lo estoy viendo en la requisitoria de elevación a juicio las imágenes de las cámaras de seguridad ubican a Matías Benicelli abrazándose con el co-imputado Luciano Pertossi luego de agredir a Fernando por las actas de registro fílmico que constan en la foja 1968 a 1970 eso es lo que me quería corregir ¿no Carla? Sí, Carla cuando se los ve debajo de ese techo del restaurante lo que nos apuntaban acá es que los dos que aparecen abrazándose como que van, vienen van, vienen bueno se terminan abrazando uno es Matías Benicelli que es el que le pega la patada final él también está muy comprometido por los testimonios Matías Benicelli que es el de rodete de camisa blanca Matías Benicelli acá en la foto aparece en primera fila con camisa celeste con remera celeste por eso me queda preguntarles a los dos sin bigote sin el rodete muy flaquito muy flaquito se cortó el pelo con el más pequeño me queda por preguntarles por favor veamos la imagen de la foto por Ayrton Violás aparece mencionado aparece mencionado Matías Benicelli lo acaban de decir ustedes sí, Carla Enzo Comelli también ustedes lo mencionaron sí y tenemos te hemos repasado a los ocho según los testigos que estamos viendo Gustavo exactamente y ocho insisto con esto es la que figura en el acta de visualización o sea ven a ocho por eso yo sostengo desde mi humilde punto de vista que acá los ocho tuvieron una coautoría funcional y eso es lo que manifiesta la querella también que técnicamente está descrita la coautoría funcional sí, sí técnicamente se define como la división de roles ¿no? es decir todos cometieron el acto típico ¿cuál es el acto típico? matar que recordemos que para el derecho penal no es lo que le parezca al juez tiene que haber un tipo penal previamente establecido que matar 89 el que matar es a otra persona sí es la tipicidad ¿no? es la tipicidad penal cuando hay un homicidio cuando una persona mata a otra o varias personas matan a otra ahora si existiese como señaló muy bien Gustavo recién la coautoría funcional o la división de roles en función de una misma empresa criminal que es la de quitarle la vida a una persona a determinada persona ese día en ese lugar y de esa forma todos están en igual condiciones de recibir una pena Carla ¿qué decía ese primer mensaje que vos leías en tu primera intervención cuando hablaban de que el pibe estaba fuera del boliche? ahí lo está buscando es un mensaje de quien a quien repasemos todos los mensajes ahí está fue 4.55 4.55 no, habías leído otro bueno, primero hablan de en tu primera intervención hoy a la mañana ¿cuál decimos? el de las 4.44 4.45 diciendo el pibe está fuera el pibe está fuera vos lo habías leído el pibe está fuera al principio es el primer mensaje que leíste hoy donde está el pibe ahí está y están todos ahí dicen este es Lucas Pertossi dice estoy acá cerca de donde está el pibe y están todos ahí a los gritos está la policía llamaron a la ambulancia caducó este fue Lucas Pertossi el que manda este audio al grupo ¿qué dijo la borde que los identifica cada uno de ellos por la voz porque los viene escuchando y porque pudo hacer el análisis de todos los mensajes que se vienen mandando ellos que eran todos audios todos en este grupo los demás ahí siguen mandando audios también la mayoría son de Lucas Pertossi excepto este que dice de Ciro Pertossi de su primo que dice ahí estamos yendo ahora vamos a la casa estamos acá a la vuelta ahora vamos claro como en muestra también esta cosa de armemos una estrategia a una especie de arrepentimiento claro mira lo que hicimos en uno de estos audios se escucha que al final uno de ellos dice nos sacaron a las trompadas o nos agarramos a las trompadas algo así bueno ahora no tengo el textual pero termina diciendo igual ganamos como que nos sacó nos sacó la seguridad del boliche pero igual ganamos se armó lío bárbaro pero igual ganamos claro obviamente ganaron esto habla también del trofeo que ellos decían que se iban a llevar que declaran muchos testigos que venían diciendo este me lo llevo de trofeo en tiempos del derecho penal argentino y de los procedimientos argentinos está siendo un proceso relativamente rápido y cuando podría esperarse sentencia bueno podría creo yo que podría esperarse sentencia los primeros días de febrero ya se adelantó que se han desistido muchos testigos quiere decir que se han abreviado los tiempos desde el momento en que los imputados dicen su última palabra si es que hablan en ese instante el tribunal tiene un término de 5 días para dictar el veredicto 5 días los fundamentos pueden ser diferidos pueden ser diferidos pero son 5 días legales para dictar el veredicto y detrás de esto que instancia recurso queda para la defensa bueno tanto para la defensa como para las acusaciones también es el tribunal de casación penal de la provincia de Buenos Aires que allí que hace que es un recurso de casación Luis que va a ser muy importante esto que decíamos que sea sometido a un juicio justo y de que forma están siendo juzgados que hace el tribunal de casación que es un tribunal de casación hace un juicio del juicio se lo pone en el banquillo de los acusados al juicio para saber si el juicio estuvo bien hecho por eso lo que usted decía temprano que quiere que haya que se lo pueda defender correctamente claro para que después cuando van a revisar las siguientes instancias no digan no esto no lo hicieron bien esto estaba y empiece a caer exactamente porque a veces dicen bueno la justicia lenta no es justicia es verdad pero la justicia rápida tampoco es justicia porque ahí se cometen errores que luego son motivos de dolores de cabeza claro totalmente acá nos están preguntando si hay algún tipo de responsabilidad no se está evaluando en este proceso del dueño del boliche bailar y de los empleados de seguridad porque hay una versión perdón Luis que le agregue esta información que indicaba que Fernando pedía que lo dejen volver a entrar y no lo dejaron entrar ¿hay alguna responsabilidad doctor? como le pregunta Luis yo creo que puede haber alguna responsabilidad de índole civil pero penal no de hecho como se señalaba recién en este caso no se juzga a otras personas que no sean a los imputados que están sentados en el banquillo total penalmente podría no haber ningún tipo de responsabilidad y la justicia en ese punto estaría saneada a través de un juicio civil doc un placer bueno con todo gusto gracias por permitirme estar con usted son gente muy agradable gracias Carla querés agregar algo más desde Dolores no con esto que vos mencionabas si se puede llegar a juzgar a alguien más bueno ya se había planteado esta situación cuando vinieron por ejemplo los empleados de seguridad del boliche ¿por qué no habían asistido a Fernando por qué no intervinieron en esta pelea que se estaba dando afuera si simplemente ellos se encargaron de sacarlos del boliche de sacarse el problema de encima y que afuera pasara lo que pasara cuando además ellos estaban viendo estaban siendo testigos de esta golpiza acá acá lo que se aclaró es nadie va a juzgar a los demás si hicieron bien si hicieron mal ningún testigo ni el accionar de estas personas de seguridad ni el accionar de la policía si se alejó cuando no se tenía que alejar o si dejó ir a los chicos cuando los había parado para pedir la identificación y finalmente como no consideraron que tenían algo que ver no coincidían con la identificación que le habían relatado algunos testigos los dejaron seguir y se fueron después finalmente los detuvieron obviamente pero no se va a juzgar a ninguna otra persona acá gracias Carla de buen trabajo gracias hasta luego todo esto este discusiones está muy bien que así sea discusiones técnicas si esto ingresa en tal tipo o en tal tipo penal si esto está bien rendida la prueba o no está rendida de golpe se desintegra cuando vos escuchás a los papás de Fernando viste que hay una imagen tradicional de la justicia de una mujer con una espada y los ojos vendados yo me acuerdo que discutíamos cuando pasamos por la facultad de derechos tiene que tener los ojos vendados no tiene que ver bien lo que está haciendo nos indica Gustavo los conoce que los magistrados de Dolores son personas que se ajustan al derecho que son razonables que afortunadamente no están involucrados en esta cosa espantosa que en nuestro país es justicia siempre y cuando me beneficie a mí puede parecer una presión esto que voy a decir y la verdad que me parece que está bien que sea una presión que sea un bajarle la venda de los ojos a la justicia y que tengan en cuenta los magistrados que A no pueden conseguir lo imposible que es que Fernando viva pero B tienen una chance de acompañarlos con el derecho a los padres de Fernando Báez Sosa yo imagino que después de trabajar todos los días en el tribunal llegarán a casa los jueces conversarán con sus familias y sabrán de Silvino y de Graciela puede parecer una presión esto que voy a hacer poniendo el testimonio de Graciela lo es en el buen sentido la palabra porque si hay justicia uno se va a sentir algo menos desamparado frente a estos ocho energúmenos que le quitaron la vida a Fernando Graciela todos los testimonios que uno escucha de cada uno de ellos es impresionante yo le estoy muy agradecido a todos ellos por venir a darle el testimonio que ayuda muchísimo en la causa de Fernando nada más he visto miles de veces ya ese video pero en este momento nosotros nuestra idea es conseguir justicia yo como madre cuando veo esas imágenes siento esa necesidad de lanzarme sobre mi hijo y cubrirlo con mi cuerpo si yo como madre siento que no sienten culpabilidad parecieran como que que están en su mundo conmigo